Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón. Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias. Venga, empezamos. Venga, empezamos. Con el segundo equipo. Bueno, pues el otro día, haciendo un poco de recuento, me di cuenta que es uno de los porteros que me falta de la colección de Adrenalin de este año. Así que como hace tiempo que no abrimos sobres, pues bueno, me he hecho con cinco sobrecitos de Adrenalin de esta temporada ya terminada. Y bueno, yo creo que ya van a ser los últimos sobres de Adrenalin que abramos en el canal. Pero bueno, vamos a abrir estos cinco sobres buscando a ver si consigo ese portero de la Leti, ese portero suplente que no tengo. Un portero que ya os digo que os he visto jugar un montón de veces esta temporada en directo. Un portero muy interesante, que creo que puede tener una gran proyección. Ya veremos a ver qué pasa. Pero que no tengo en mi colección. Así que bueno, pues vamos a abrir estos sobrecitos y vamos a ver si tenemos suerte. Ya sabéis que los jugadores de la Real, bueno, pues se me suelen... Me suele costar mucho conseguirlos, así que no espero que salga ninguno. Es verdad que tengo también ahí... Lo anuncié, lo anuncié hace tiempo y se ha quedado colgado ahí en el tintero y no ha salido. Os anuncié que pronto saldrían los vídeos de mi colección de jugadores de la Leti. Lo tengo pendiente, no os preocupéis, lo recuerdo, lo recuerdo que lo anuncié. Así que tendré que hacerlo, pero ya os digo que últimamente ando bastante pillado de tiempo, ¿eh? Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es eso, lo que os digo. Abrir de nuevo unos sobres que hacía tiempo que no abríamos nada. Y... o por lo menos sobres, porque si abrimos algunas cajas de Match Attacks y de la Fórmula 1, pero sobres, sobres, hacía tiempo que no abríamos, ¿eh? Así que vamos a abrir estos cinco sobrecitos a ver si tenemos suerte y entre estos cinco sobres consigo ese portero que me falta de esta temporada, el portero superiante de la Leti, Julen Aguirre Zavala. Mira, vamos a ello. Bueno, si queréis que os diga la verdad, hace tanto tiempo que no abrimos Adrenalin que... que no sé, ¿eh? Que los jugadores que me vayan saliendo no sé si voy a ser capaz de deciros si lo tengo o no lo tengo, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que habrá que esperar a hacer recuento, pero bueno, a lo que vamos, lo importante, vamos a ver si sacamos ese portero que es lo que estoy buscando y ese sí que es el que sabemos que no tengo y que necesitamos o que por lo menos quiero incorporar a la colección. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, el sobrecito. Por aquí. Y empezamos con... Alarcón, Belcádiz. Me suena. Gaby, carta bravo del Barcelona. Gaby, bueno, pues este no me suena tenerlo, no me suena así de primeras. Un jugador que está haciendo grandes actuaciones con la selección española, ¿eh? Gaby, del Barcelona. Bueno, pues la verdad que buena carta. El escudo del Atlético de Madrid. Y... Ruso, del Mallorca, o ruso. No me suena tampoco. Entrenador Francisco del Elche, no me suena tampoco tenerlo. Y entrenador Andoni Iradola, del Rayo Vallecano, ¿eh? Que ha hecho una gran temporada, el Vasco. Bueno, pues ya veremos a ver... Porque se oyen, bueno, grandes cosas, ¿eh? Grandes proyectos con Andoni Iradola. Ya veremos a ver dónde acaba. Vamos a ver qué pasa con Andoni Iradola. Bueno, pues otro que no tenía, ¿eh? Segundo sobrecito. Bueno, ya veis que como digo siempre, de la Real nada. Es lo habitual. Pero bueno, vamos a lo importante. Vamos a ver si cazamos a Yurena Yure Zabala. Ese portero que me falta. Bueno, vamos a ver... Bueno, ahí, que a estas alturas ya... Yo creo que no vale para mucho. Vaya, aquí nos llevamos dos. Quique García, dos Asuna. Correa, intocable de la Aérea de Madrid. Ya os suelo decir que estas cartas intocables me parecen muy chulas este año. Puado, del Español. Katie Vare, del Español. Este creo que sí lo tengo. Y Ferran Torres, nuevo fichaje del Barcelona. Bueno, pues esta creo que tampoco la tenía, ¿eh? Creo que tampoco tenía esta carta de Ferran Torres, así que bien. Tercer sobrecito. Ya tenemos más o menos... Estamos llegando a la mitad de las oportunidades de conseguir ese Yurena Yureza Zabala. Bueno, vamos a ver... Bueno, cartita básica de Ansu Fati. Esta creo que sí la tenía. Bueno, del Atleti, Diamante, Zabala. Bueno, creo que no la tenía esta. Parejo, ídolo del Villarreal. Edi García, del Barcelona. Esta creo que sí la tenía. El joven jugador. Bueno, y tenemos aquí a Sergio González, entrenador del Cádiz. Luis García, entrenador del Mallorca. Y Carlos Ancelotti, entrenador del Real Madrid. Bueno, tres entrenadores en este sobrecito. Bueno, pero seguimos sin conseguir a la pieza clave, la que estamos buscando. Se Yurena Yureza Zabala. Bueno, que se va a hacer derrobar. Vamos a ver... Bueno, del Atleti, Besga. Creo que la tenía. Doble figura de la Atleti y Bilbao. Bueno, esta también creo que la tenía. Bueno, intocable. Guas, de la Atleti con Madrid. Ya sabéis que fichó por la Atleti con Madrid y al poco de fichar, ¿eh? Pues tuve una grave lesión y prácticamente no ha jugado en toda la temporada, ¿eh? No la tenía, no la tenía esta carta. Bueno. Bueno. Pues tenemos uno de la Real Sociedad. Alix, el Ustondo. Una pena, aunque esta carta ya la tenía, ¿eh? Pero bueno, sacamos uno de la Real Sociedad, que ya sabéis que suele ser complicado. No solo tener suerte a los dos jugadores, así que bueno. Vamos a ver. Silla, nuevo fichaje del Rayo Vallecano. Y Bartra, actualización del Betis. Bueno. Pues vamos ya con el último sobrecito. Y la última oportunidad de sacar a ese Jürgen Agribe Zavala, fortero suplente de la Atleti. Que se nos está resistiendo. Bueno. Tenemos a Ruger, el Levante. Kubo, ídolo del Mallorca. Bueno. Otro jugador de la Real Sociedad, Barrenechea. Bueno, pues este puede, puede que este no lo tuviese, ¿eh? Puede que no lo tuviese. Así que bueno. Ni tan mal. Bueno, pues vamos acabando el sobre. Y señores, aquí está. Aquí está. Hemos dado en el clavo. Hemos dado en el clavo. No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar. Cinco sobrecitos para buscar a Agribe Zavala. Ese portero del Atleti que no tenía y que quería conseguir. Una pena haber conseguido tan tarde la carta. Porque ya os digo que he acudido un montón de veces a Lezama este año a grabar sus partidos. Y hubiese sido interesante poder conseguir como nos firmaba el cromo, ¿eh? Pero bueno, ya veis que hace tiempo ya que ha acabado la temporada. Ha sido ahora cuando he comprado esos cinco sobres para buscar este cromo que me faltaba. De este portero que creo que tiene gran proyección, ¿eh? Portero suplente ahora mismo de la Lez de Hilao. Y bueno, pues de los cinco sobres, en el quinto sobre. Y prácticamente ya acabando ya los cromos. Pues hemos tenido la suerte y nos ha salido ese portero que estábamos buscando. Pues Neitamal, oye, pues... ¿Qué le iba a decir? Es decir, hemos conseguido el reto, ¿eh? Y tenemos a Inre Zabala en la colección. Pues perfecto. Bueno, seguimos ya con los últimos. Tenemos aquí... Avilena, nuevo fichaje del español. Y Nico. Actualización del Barcelona. Nico, que si no me equivoco es el hijo de Fran. Fran, el que fue ese jugador del... Del Deportivo de la Coruña, ¿eh? Bueno, pues ya habéis visto. Este es el último ya. O sea que ya habéis visto que prácticamente... Acabando. Acabando esos cinco sobres. Así que cuando hemos conseguido, pues lo que estábamos buscando. La cartita del portero suplente del Atleti. Julián Aguirre Zabala. Un portero que faltaba en mi colección. Bueno. Bueno, pues la verdad es que no me voy a quejar. Ya os digo que el otro día, haciendo recuento de lo que tenía o no tenía de esta temporada. Pues me di cuenta que uno de los que nos faltaba. Era ese portero. Ese portero del Atleti. Que portero suplente del cual yo no tenía el cromo. Y decidí, bueno, pues venga, voy a comprar los últimos cinco sobrecitos de Adrenaline temporada 21-22. A ver si los sacamos. Y ayer mismo, cuando salía de trabajar, me compré esos cinco sobres en una librería justo frente del trabajo. Y quién me iba a decir. En esos cinco sobres hemos conseguido ese cromo que estábamos buscando. La verdad es que no me voy a quejar porque no es fácil. No es fácil conseguirlo. Y menos en cinco sobres. O sea, hemos tenido mucha suerte, creo. Mucha suerte. Así que, bueno, pues sin más. Hemos conseguido el reto que me he creado hoy. De encontrar ese portero que faltaba en mi colección. Así que, bueno, pues por lo menos. Así como otras veces no me salen jugadores de la Real. Esta vez puedo decir que aunque de la Real han salido un par de ellos. Pero bueno, contento porque he conseguido lo que quería. Ese cromo de Aguirre Zavala. Así que, nada. Recordad que tenéis también por ahí en marcha ese sorteo de verano en el que podéis participar. Si queréis conseguir, bueno, pues un par de packs de cromos que estoy sorteando. Simplemente tenéis que buscar el vídeo del lunes pasado. Y en comentarios ponerme cuál es el vídeo que más ha gustado de los que habéis visto en mi canal. Y con eso, pues a mediados del mes que viene, ahí tenéis las bases, pues se sortearán un par de packs de cromos. Bueno, pues nada. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Si no estáis suscritos, pues suscribiros. A ver si subimos un poquito más. Y nada, que nos vemos en unos días con alguna otra cosita. Venga, hasta pronto.